La verdad es que disfrutamos de la última jornada de Estados Estudios Piden, que es un trabajo en conjunto entre el municipio de Palpalá y lo que son las diferentes instituciones de la ciudad, escolares, secundarias, donde están los profesores y estudiantes que van trabajando con la propuesta para cada sábado. La verdad es que ha sido una gran jornada y esperamos que cada año vaya creciendo porque tiene que ver justamente con crear un espacio de contención para los estudiantes, para los jóvenes, adolescentes. Y sí, soy de la red número uno de Palpalá. Bueno, comentaros, ¿qué hayan preparado en el día de hoy en el videoclip? Bueno, con el videoclip hoy con los chicos bailamos Rosalía malamente y la verdad que es muy lindo, salió todo, estoy re contenta con los chicos. ¿Cuántos compañeros han participado de este video? ¿Cuántos compañeros han participado de este video? Participamos 20 chicos, de todos, de distintos cursos. ¿Hace cuánto ya se vienen preparando? Y la preparación viene desde el primer día que dieron la música y bueno, ahí los chicos ya estaban seleccionados. Hola, ¿tu nombre? ¿De qué colegio perteneces? Hola, soy, me llamo Lisandro, soy del San Alberto Magno. Bueno, es la primera vez que están participando de los sábados estudiantiles. Sí, mis sábados, sí, con el colegio, sí, también con yo, mi primer sábado estudiantil. ¿Cómo lo están pasando en el día de hoy? Y la verdad que re bien, porque es una linda experiencia, esto que una vez al año se vive y la verdad fascinado con toda la experiencia que está conocida, mucha gente, estos colegios, ese montón de amigos nuevos y la verdad, muy bueno, la verdad. ¿Cómo se han preparado para el día de hoy, para el videoclip y para la hinchada? Para el videoclip trabajamos duro los chicos y las chicas también, con alumnas que se encargaban de hacer la coreografía y para la batucada también un alumno y un profesor de física se encargaron, sacaban, en la hora de física, sacaban a los alumnos para practicar la batucada. Gracias, chicos. Bueno, un mensaje para el alumnado. Y aprovechen esta hermosa edad que la adolescencia se vive en una sola vera vida y eso. ¡Suscríbete al canal!